¡Suscríbete al canal! ¡A las once! ¡Ay, no! ¿Saben qué? ¡Es un homero! ¡Aborten! ¡Aborten las once! ¡No gasten balas! Disculpa, princesa. Aún no he terminado aquí. Oye, tal. A la una. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Uno más uno sigue siendo dos, ¿no? Era nuestro primer T-800, llamado así por el mismísimo Terminator. Una de las infecciones zombies más curiosas, interesantes y aterradoras que hemos podido ver en el cine de la ciencia ficción, el horror y la comedia, es la enfermedad de los zombies locos, también conocida como la infección de los zombies locos o la infección MZD, por sus siglas en inglés. Esta extraña enfermedad es la que provoca la destrucción de la civilización humana en la épica película de horror y comedia negra llamada Zombieland. Asimismo, esta infección consigue convertir en zombies a la mayor parte de la población humana del mundo, lo que deja solo a muy pocas personas sanas tratando de sobrevivir en un mundo repleto de zombies. Antes de analizar a fondo a la infección MZD, quiero cubrir brevemente su historia y sus orígenes, que se nos revelan en la película. La infección MZD es muy interesante y es única. Comparada con otras enfermedades y virus que crean zombies en el cine, en los videojuegos y en la literatura. Esta infección tiene una relación directa con la trágica y aterradora enfermedad de las vacas locas, que es una infección neurodegenerativa que mata al ganado poco a poco, ya que las vacas infectadas con esta enfermedad inicialmente presentan comportamiento normal y agresivo. Pierden su habilidad para caminar y pararse y eventualmente estas pierden mucho peso y su vida, ya que no se pueden mover y no pueden comer. Esto lleva a las pobres vacas a quedar en un estado de coma, debido al daño extremo en su cerebro y en su sistema nervioso. Esta enfermedad es provocada por una proteína conocida como prion, la cual ha mutado y modifica su estructura tridimensional, convirtiéndose en un agente patológico. Esta infección se transmite cuando los bovinos consumen carne infectada con el prion, y se piensa que la mutación inicial de la proteína se originó debido a que las vacas fueron alimentadas con restos de ganado bovino y caprino, siendo así esta enfermedad de una forma macabra el equivalente a la enfermedad de Kuru, que se ha presentado en algunos humanos que practicaban el canibalismo. En la película de Zombieland, el protagonista llamado Columbus nos explica que la enfermedad del zombi loco, o la enfermedad MZD, se originó cuando un hombre estadounidense, el cual fue el paciente cero, comió una hamburguesa en una gasolinera llamada Gazangulp. La hamburguesa lamentablemente estaba hecha con carne contaminada con la infección de las vacas locas. Según Columbus, esta carne estaba fabricada con la carne de las vacas que presentaban los síntomas más avanzados de esta infección, además de que menciona que se piensa que estas vacas tenían una nueva cepa de la enfermedad, ya que esta evolucionó y estaba mutando. Es así que la hamburguesa de las vacas locas infectó al paciente cero, y mutó la enfermedad rápido dentro del cuerpo del hombre, hasta que se convirtió en la infección MZD, o la enfermedad de los zombies locos. Los infectados con esta nueva enfermedad presentaron algunos síntomas devastadores. Se nos dice que el paciente cero sufrió de una fuerte fiebre, su piel se volvió de un color verdoso, su cerebro se inflamó mucho y quedó muy dañado, y es por eso que el infectado perdió la habilidad del habla y de comunicarse. También se nos dice que la sangre del infectado se volvió muy oscura, y casi se veía de un color negro. Por último, este se convirtió en una especie de caníbal, el cual quería consumir la carne de otros seres humanos. El paciente cero logró infectar a las personas que mordió y rasguñó, y es así que la infección MZD se propagó a través de todos los Estados Unidos de una forma muy rápida, y se nos dice que después de dos meses, esta infección ya había acabado con una buena parte de la población de Norteamérica y del mundo como tal, lo que dejó a muy pocas personas tratando de sobrevivir. La enfermedad MZD tiene un periodo de incubación bastante rápido, el cual tarda algunas horas, si la persona fue mordida o rasguñada, o si tuvo contacto directo con los fluidos corporales del infectado, como la saliva o la sangre. Sin embargo, si la persona se infectó al consumir carne contaminada con el patógeno, el periodo de incubación es un poco más largo, y se estima que la persona infectada se va a tardar algunos días en presentar los síntomas. Los infectados con MZD pierden todas sus funciones cerebrales avanzadas, y se convierten en una especie de criaturas como zombies. Algo muy importante que hay que mencionar, es que los infectados aún siguen vivos, y en realidad no son zombies tradicionales, es decir, muertos vivientes. Es debido al fuerte daño cerebral y al sistema nervioso, que los infectados no pueden sentir dolor o cansancio, y por ende tratan de acabar con sus víctimas y presas de una manera muy persistente. Es debido a que siguen vivos que estos zombies no presentan partes de su cuerpo heridas, y echándose a perder, y es por eso que pueden llegar a moverse de una manera muy rápida y ágil. Las únicas motivaciones de los infectados con MZD es el consumir la carne de los no infectados, y el propagar su enfermedad. A pesar de que estos zombies no pueden sentir miedo, dolor y cansancio, estos seres sí cuentan con algunas debilidades importantes, ya que estas criaturas pueden morir después de que sus cuerpos son destruidos y heridos, es decir que estas criaturas no solo mueren por disparos directos a la cabeza, y sí pueden llegar a ser heridos por métodos convencionales. Estos zombies eventualmente también pueden morir por el paso del tiempo, ya que se degeneran y desintegran. En la trama de la película seguimos a un joven llamado Columbus, quien cuenta con una increíble lista de reglas que él ha formulado, a través de diferentes experiencias que él ha vivido, y que lo ayudan a sobrevivir. Él se topa con un hombre llamado Tallahassee, quien se encuentra en una misión personal, de encontrar los últimos panquecillos conocidos como Twinkies, antes de que estos caduquen por completo. Los dos supervivientes con el paso del tiempo se hacen amigos, y se les unen a su pequeño grupo dos hermanas, llamadas Wichita y Little Rock. La película básicamente explora cómo Columbus y sus amigos intentan sobrevivir a la infección zombie MZD, mientras también tratan de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, pese a que la mayoría de las personas y sus seres queridos han sucumbido a la infección. Algunos de los zombies más memorables que vemos en la película son el zombie 406 y el zombie payaso. 406 era la vecina de apartamento de Columbus, que a él le gustaba. Un día mientras ella caminaba de regreso a su apartamento, uno de los primeros zombies la atacó y la mordió, aunque ella pensó que era simplemente un vagabundo drogado. Por esta razón la chica le pide a Columbus si se puede quedar con él por esa noche, ya que se asustó mucho por lo ocurrido. Columbus acepta, sin embargo durante la noche la joven infectada se convierte en un zombie, y debido a que ella es muy persistente e intenta al acabar con Columbus, el joven se ve forzado a matarla con la tapa del excusado. Este es el primer encuentro que Columbus tuvo con un zombie loco, y con la infección MZD. Es así como el joven poco a poco empezó con la creación de su manual y sus reglas, para evitar el morir asesinado por los infectados. Por otro lado el zombie payaso aparece durante el clímax de la película, y este zombie confronta a Columbus en el parque de diversiones, y lo ataca mientras él intenta rescatar a las chicas Wichita y Little Rock. Este zombie es importante ya que sirve para probar el carácter del joven y la evolución del personaje, ya que Columbus detiene mucho miedo a los payasos, además de que en general él es muy ansioso, y tiene muchas fobias. De manera increíble, Columbus consigue matar al zombie payaso, después de que lo golpea con un martillo de los juegos del parque de diversiones. La infección MZD se nos revela en la entretenida secuela titulada Zombieland 2 Tiro de Gracia o Zombieland 2 Double Tap, que este patógeno ha logrado adaptarse mejor en algunos infectados y ha evolucionado y mutado de cierta forma. Es por eso que la infección MZD ha creado lo que se conoce como los infectados especiales o los zombies especiales. Es muy importante notar que a diferencia de muchos otros zombies o infectados que hemos podido ver en el cine de ficción y horror, los zombies locos o los infectados con MZD en un principio, aunque perseguían a sus víctimas de forma persistente y rápida corriendo, en realidad eran algo tontos y fáciles de vencer o de evadir. Pero poco a poco estos empezaron a aprender y actuar de maneras más inteligentes, pudiéndole abrir puertas y el emboscar mejor a sus presas. Aún así, los zombies comunes no son tan peligrosos de manera individual. Sin embargo, los infectados especiales sí lo son, y sí presentan ser mucho peores que los comunes. Existen cuatro tipos de zombies especiales, que se crean principalmente por las diferentes mutaciones de la infección MZD y por la forma en que el cuerpo y el cerebro del infectado se adapta a este patógeno. Primero están los homers o los homeros, los cuales son los infectados que de manera muy irónica han perdido mucho de su intelecto con la evolución de la infección. De forma chistosa se les llama homers o homeros a esta variante, ya que son muy tontos, como el personaje de Homero Simpson. Al no ser muy inteligentes, son fáciles de evitar o de evadir, y se considera un desperdicio de munición o de balas el matarlos deliberadamente. Los homeros son considerados una amenaza menor, ya que son gordos y muy lentos, y por lo general estos zombies están distraídos con otras cosas. Es por eso que hacen que su lengua se les quede pegada a postes congelados, persiguen mariposas y otros objetos brillantes, y también se llegan a caer de edificios y se mueren, porque no tienen cuidado, ni ningún sentido de autopreservación. Aún así se les considera infectados especiales porque son muy fuertes físicamente, y más resistentes y difíciles de matar que los zombies comunes. También se rumora ante los supervivientes de Zombieland que algunos de estos homeros cuando mueren explotan de una forma grotesca y brutal, lo que sí los hace muy peligrosos, porque propagan más la infección y de una forma muy rápida. La segunda variante de los infectados especiales son los Hawking. Estos seres son todo lo contrario a los homeros y son los zombies más inteligentes que existen, creados por el patógeno MZD, a pesar de que no son tan fuertes físicamente. Estos zombies pueden abrir puertas e inclusive vemos que uno de estos toma el ojo de un científico que falleció y lo usa para entrar por una puerta especial, a donde está una presa potencial, al poner el ojo en el escáner de la retina, lo que le da acceso al zombie al otro científico y lo asesina. También los Hawking usan estrategias y tácticas para atacar a sus presas, y llegan a esconderse y trabajar en equipo para acercarse mejor a sus víctimas y para atacarlas y consumirlas. Esto lo vemos bien cuando un Hawking ataca a Columbus y este se empieza a subir a la casa rodante donde está Columbus. Es así que el Hawking se esconde y esquiva los disparos del muchacho, de una forma eficiente e inteligente. Esta variante recibe en este nombre tan característico en honor a Stephen Hawking, el genio y científico que era muy inteligente. Los ninjas son el tercer tipo de infectados especiales. Estos seres son zombies los cuales son muy rápidos, sigilosos y silenciosos, ya que si son algo inteligentes también, y prefieren atacar a sus víctimas sin ser detectados y escondiéndose, de una forma bastante eficiente. Los ninjas son fuertes físicamente, como los otros zombies, es por eso que pueden escabullirse y atacar a sus presas hasta que ya es demasiado tarde para ellas. Por eso Columbus dice que si te topas con un zombie ninja y no sabes bien dónde está, lo único que vas a escuchar de él son tus gritos de muerte, porque él te va a alcanzar y te va a comer. Por último, la cuarta variante de los infectados que es la más aterradora y peligrosa son los T-800. Estos monstruos reciben su nombre en honor a los Terminator, de la épica franquicia de ciencia ficción de James Cameron, aunque también algunos supervivientes los llaman como Volts, en honor a Usain Bolt, por lo atléticos y rápidos que son. Los T-800 son zombies especiales, que son más rápidos que los infectados comunes, y son muy poderosos y fuertes y exageradamente resistentes. Lo más aterrador de estos monstruos es que una vez que ponen sus ojos en una presa, no se van a detener para nada hasta que la consuman o hasta que mueran. La mayoría de los ataques convencionales no les hacen nada a los T-800, y los disparos directos de armas de fuego con calibre bajo no son lo suficientemente poderosos para incapacitarlos, ni para matarlos. Inclusive pueden romperse el cuello, acomodárselo nuevamente y seguir atacando. También cuando Talahashi se topa por primera vez con uno de estos monstruos, él usa el método de Double Tabo tiro de gracia para matar al zombie, pero de cualquier forma el T-800 se levanta nuevamente, y aunque este recibe muchos disparos directos en la cabeza, el T-800 continúa atacando, hasta que Talahashi se acaba sus balas, y hasta que le destruye la cabeza por completo al aplastarlo. Esto nos revela lo peligrosos que son, ya que son zombies casi indestructibles. Además, estos seres pueden infectar y convertir en T-800 a otras personas muy rápidamente y en unos pocos minutos, lo que sí los convierte en una amenaza mayor. La historia de Zombieland y el concepto de la enfermedad MZD son ideas de los escritores Red Rees y Paul Wernick. Ellos dijeron que la idea de Zombieland estuvo en sus cabezas por casi 5 años, ya que inicialmente ellos crearon una historia original de zombies en 2005 para una serie de televisión. Ellos comentaron que escribieron un documento detallando la infección y la historia como tal, el cual actualizaron regularmente. El director de la película, Ruben Fletcher, ayudó a los escritores a desarrollar el guión y a pulirlo para que fuera una película en lugar de una serie de televisión. Es así como al final se hizo una historia más contenida. Los dos escritores mencionaron que para crear a estos zombies, ellos tomaron como inspiración a la enfermedad de las vacas locas, ya que les fascinaba el concepto de cómo esta enfermedad se creó y se transmitió en las vacas durante las últimas décadas de 1990. Ellos mencionaron también que tomaron como inspiración a otras enfermedades de priones, como la enfermedad de Kuru, ya que esta clase de infecciones degenerativas afectan al huésped de manera gradual y hacen que poco a poco pierdan su habilidad de caminar normalmente y luego empiezan a cambiar radicalmente su comportamiento y personalidad, ya que su cerebro se empieza a degenerar. Por último, los dos escritores dijeron que querían crear una infección más fantástica, que se contagiara casi de forma instantánea, ya que las enfermedades de priones se tardan años en desarrollar y en que los infectados muestren los síntomas. Algo muy importante es que el director Robert Fleischner mencionó que cuando él estaba puliendo el guión de la película, él junto con Paul Wernig y Red Rees decidieron hacer a sus zombies personas infectadas y feroces, que se podían mover de una manera antinatural. Según él, estas personas están enfermas, por eso son mucho más violentos, a diferencia de los zombies tradicionales de George Romero, y se parecen más al concepto de los infectados del virus de la rabia de 28 días después y 28 semanas después. Para crear a los zombies se usaron en su mayoría efectos prácticos, para que se vieran más amenazantes y realistas. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de la infección MZD de Zombieland. Sinceramente, esa es una de mis películas de zombies favoritas, ya que creo que es genial que sea una historia más cómica y relajada, con algunos pequeños toques de horror. Me gusta que a lo largo de la trama los protagonistas se convierten en buenos amigos, y todos deciden trabajar juntos para sobrevivir. También me gusta que la infección MZD y los zombies, no solo el enfoque principal de la historia, sino que son los personajes, y cómo estos poco a poco crecen y evolucionan. La verdad creo que la secuela de Zombieland sí fue bastante buena y entretenida, y aunque pienso que no es tan buena como la primera entrega, que considere muy original en su tiempo, sí creo que es una película de zombies bastante cómica y genial. Sobre todo lo que me gustó mucho de la secuela, es que se ampliara más la mitología de la infección MZD, y que agregaran a los zombies especiales o infectados especiales, que eran bastante brutales y aterradores, como los T-800 y los ninjas. De cualquier manera creo que la primer película de Zombieland es muy divertida, y es una perspectiva original de las películas de zombies tradicionales, pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a la infección MZD de Zombieland? ¿Conocías su extraño origen y su historia? Si ya viste la secuela que te pareció, ¿crees que fue buena o crees que fue una decepción? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de la enfermedad MZD o la infección MZD de Zombieland. Como siempre muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio, si te gustó dale like y compártelo para apoyar al canal, y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis DeWitt, me despido. ¡Gracias!